hola amigos los canarios hola youtube que tal como estas espero que bien como siempre en este nuevo vídeo os quiero mostrar selección de ejemplares nuevos para el año que viene como seleccionar mira lo que tengo por aquí más o más más o nevado nevado roja blanca más intento vaya con un conjunto en rojo mozaico estos son más o intenso hembra intensa y hembras nevadas esto de aquella la hembra ya es dado una buena perdón los machos era una gran selección mirar estos ejemplares están todos a la venta con el envío médico mirar esto me va a ver voy ya seleccionando para concursos qué es lo que pasa que tenemos que tener mirar qué mosaico ahora vamos a seleccionar para concursos que todo perdón pero se ha cortado el vídeo estos machos están a la venta todos aquí todos mirar estos son los que yo más o menos estoy enfriando para que tenga buenos ejemplares para que los vayáis viendo mirar igual que los intentos mirar qué intentos y esto vemos hay que pero bueno la hembra no lo seleccionado la verdad primero que tenemos que tener en cuenta que vamos a criar cómo vamos a criar que queremos que nos aporte los paros para el año que viene y tenemos que ver muchas cosas es decir a mí que me falta de disparos vamos a ver por ejemplo a mí por ejemplo yo ya conseguí un paro una buena madura la pluma muy 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 buena que lo que estamos buscando un poquito de volumen y mejora la intensidad que lo que vamos a lo que voy a seleccionar voy a hacer la primera criba además de mí que viene a ser un poquito más de marfil como ha salido marfil algunos estos se van a quedar casi vamos a hacer también selección de marfil que hay unos poco por ahí tanto aquí lo ve la hembra en nevar como la hembra intenta mirar por hacer una idea mirar los machos ya que vaya yo seleccionando lo visando de aquí pero si lo vemos lo veo no se ve a hacer de tener muy poco 4 o 5 ejemplares que lo que pasa estos ejemplares no son aptos para concurrir porque es lo más partida por lo que sea esto sigue obviamente estos que están aptos para concurrir a ver si lo podemos ver por aquí por ejemplo esto está perfecto con toda la pluma con todo lo que mira que no va a ver por ejemplo este está todo con curso esto lo tengo que mirar seleccionar que es tan bueno esto que mirar hay una poquita de hembra en nevar que también de hembra perdón de hembra mosaica ya tengo que controlar y esto de aquí por por ejemplo voy a hacer aquí una pequeña criba si veréis voy a hacer un clic y veréis como voy haciendo yo la criba para los nuevos para los nuevos reproductores un momento mira por ejemplo aquí tengo toda la hembra la vista aquí toda la hembra y ahora empezamos a descartar son a veces os digo para de 10 pero ahora empezamos descarta por ejemplo aquí la vemos esta tiene para mí un un poquito se pasa un poquito de nevadura que es buena pero vamos a sacarla de ahí ya hemos sacado otra mira por ejemplo la marfil hay tres lo ven mirar una dos y tres si os fijáis bien no se dice que estará bien la forma de las para tener los palos también más de esto también se ve la forma que va teniendo la ave esa me gusta la forma que tiene que estar ahí pero se tiene para mí demasiado collar y aquella de allí todavía no mucho más blanca que las otras dos lo ves está también muy blanca así que aquella y ésta le voy a descartir ya de a todo lo está y nos encontramos con cuatro reproductora cuatro reproductora que no vale para el concurso pero si valen como reproductora muchas veces nos creemos que todo es para concurso no no si hay a las partidas como se ve ahí no vale pues hay que estar la cola que le falta de te la tiene partida no vale al final te van a descalificar los paros y estas cuatro las veamos como reproductora y esta la estamos ya con las madres que son estas de aquí las nevas son estas de aquí la estamos aquí hembra intensa concordáis en un vídeo que os dije y a muchos concursos y ave pájaros y a muchos concursos y ave pájaros sobre las colas que están estropeadas eso no quiere decir que sean malos reproductores todo lo contrario la mayoría de las veces que no estropean los paros mejores que tenemos y no sabe mirar ya por ejemplo mira el san marfil y el san marfil mira la intensidad de una y otra esta de ahí es mucho más fuerte que se intenta por lo pronto ya si tenemos que recoge una poco vemos está la más fuerte que es la de ahí atrás esa segunda me aunque la primera y esto es lo que voy a hacer ahora empiezo a recoger de aquí se va viendo que no es de parte intensidad de este poquito a poco vamos viendo en nuestra propia línea porque si estos son paros de 10 todo en todo lo que había aquí de 10 que por cierto la gente de méxico y de aquí me estoy preguntando a los mosaicos mira los mosaicos esto todo está a la venta de aquí no me voy a quedar con nada y con estos mosaicos mira mira con nada yo estamos ahí como fuera igual que esto mira 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 que es mosaico quizás sin las bañadas y de todo porque están cogidos mirad mirad y esto a los blancos igual estos intensos van todos fuera todos pero que yo haya seleccionado los machos mira que es macho no va es porque si quiera por aquí o si no por internet lo puede tranquilamente ya sabéis un whatsapp los teléfonos que lo pondré otra vez y seleccionando cuando tengáis mucha cantidad de pájaro voy seleccionando lo vea y tenemos que ya unos cuantos han salido por aquí y ya voy a seleccionando poco 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 esta hembra voy a seleccionar y voy a hacer un clic y la voy a ver en un momentito con lo que me quedo yo que esta hembra esto está ya seleccionado lo voy a devolver todo y esto es lo que me queda por seleccionar que me voy a quedar con cuatro o cinco hembra eh un momentito y 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 Gracias por ver el video.